Así se ve el puro, mi hijo de rey. Eh, tercos. Crucimos los TAR, locos. Ni siquiera te esperaron, culo. No mames, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada, jugándole el malandrito. Ya le c***aste la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo por mi raza. Cómo no, con todo gusto, caralito. ¿De dónde nos llamas? Acá en Nueva York. Caray, qué internationals. Esta apaga la canción, ve. Vamos a bailar. 16. ¿Cuántos años estás? 17. ¿Tienes otro lugar donde ir? Ahí lo veo. ¿Hay alguna manera que puedo tomar tu fotografía así? Ey, él no habla inglés. Seguro. 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 Seguro.